Así, 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 así Si me lo dan, yo brinco, yo me loco, no te gustó Baila, guamorita, baila Comienza, brazura Por un rabito de chancha yo daría mi vida Por un rabito de chancha yo daría mi vida Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Y con cariño te canta El sonido de los ribereños Vamos a leer la sala De la chancha a mí me gusta la pierna y el rabito De la chancha a mí me gusta la pierna y el rabito Si me lo dan, yo brinco, yo me loco, no te gustó Si me lo dan, yo brinco, yo me loco, no te gustó Por un rabito de chancha yo daría mi vida Por un rabito de chancha yo daría mi vida Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Por un rabito de chancha yo daría mi vida Por un rabito de chancha yo daría mi vida Si me lo dan, yo brinco, yo me loco, no te gustó Si me lo dan, yo brinco, yo me loco, no te gustó Gracias De la chancha a mí me gusta la pierna y el rabito De la chancha a mí me gusta la pierna y el rabito Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Vamos a tercera edad, la gente de la mazón Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó Y la señora Zayla Por si está Si me lo encuentro como cito, me loco, no te gustó ¿Mas gracias a mi Strongs? ¡Suscríbete!